Buenas noches, otro noche maravilloso en esa tierra, así estamos. Mañana no la uro, no la uro, no la uro. Mañana no la uro, no la uro. Mañana no la uro, no la uro, no la uro. Mañana no la uro, no la uro. Dímelo tú, chico, si laburamos, no laburamos. ¿Cómo te sientes ahora? Contento, cómo vamos a estar. Mirá cómo estamos. Salud, legal, salud. Tengo el ferne, ahora necesito el coco. Vamos, Argentina. Mirá el ferne. Arrancando nomás. No, pero necesito la coca, ¿no? ¿Ah, estás así de la fila? Sí, sí, sí. Sí, vamos a ir, vamos a ir. Mañana no la uro, no la uro. No la uro. Me encanta, me encanta. Somos así, ¿no? Somos así, no. Mirá por la calle, mirá por la calle. Por todos lados en la calle. Y nosotros estamos aquí en la fila porque queremos coca para tomar nuestro ferne con coca. Esa es la bebida argentina. Fenex branca. La verdad es que no me usa el fernex, pero estamos aquí en Argentina y acaba de ganar la copa. ¿Cómo nos vamos a tomar el fernex con coca? ¿Qué podemos darles? ¿Este podemos dar para ese? No, ella lo dejo. ¿Tú que te dijeron? ¿Tú lo tenés? Ah, no tenés. Ah, aquí no. Tenemos, eh... ¿Esta te sirve? Me sirve, me sirve. No, 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 no. ¿De dónde eres? De José Cepas. José Cepas, ¿dónde? ¿En Argentina? Acá, Argentina. Eso, eso. Yo soy de Nueva York, estoy aquí festejando con los locos. Qué jugador. Sí, eso, brother. Tengo el fernex, pero no tengo la coca. Y ahora tengo la coca, por lo menos un poquito. Argentina. Argentina, carajo. Más hermanos, muchísimas gracias. A usted, a usted. Ah, aquí, él, 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 el capo, él, el capo. Ese es el capo. Acá se colocó con la botella de coca, eh. Cuau, tuve. Agarra, para acá, a mí. Ah, ahí lo delito. Mi sueño es tomar esta copa, así, como todo el mundo, así. Si tú haces eso. Un chillo, un chillo. Él lo hizo, lo diente. Un chillo. Una llave, tal vez. Una llave, debe ser. Yo no tengo llave. No, no, no. Oh, yeah, definitivamente. Me dio un hielo, que capo ese hombre Me faltaba eso Si, hielo, todo Y entonces River Play o Boca No, no, no Esto es Platense Wow, y ellos son un buen equipo Somos un buen equipo Ascendimos hace poco, somos un equipo de primera Primera Felicidad Muchos más años de primera que lo que hemos estado en el licencia Pero tenía unos tiempos mal Pero ahora están en la primera Palermo, es el equipo de Palermo Ahora es el de T Wow, eso, eso Equipo de Palermo Voy a quitar, oh, después Después voy a ver ¿Quieres terminarlo vos? Yo sé que vos querés Bueno, si querés, fácil Oh my God Esto es absurdo Entonces, ¿qué está haciendo ahora mismo? Absurdo Coca-Cola 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 Okay, dame cinco Coca-Cola 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 Oh my God Tres, ¿me da tres? Y dos aguas, por favor, sin gas Si, no chao Esto es el primer paso de nuestra noche aquí en Buenos Aires Sí, sí, sí Fenebranco Branca No Ah, ¿tú no eres argentino? Ah, ¿de dónde eres? De México De México Hombre, te voy a hacer una bebida y tú puedes experimentar un poquito No, 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 dale No, 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 está bien, está bien, está bien ¿Há? ¿Qué viene de cielo? ¿Hacer? ¿Qué viene de cielo? ¿Qué es? Ni tengo Se nos metió Ni tengo poca idea Sí, para Ah, yo, brother, brother Él está en la fila Él está diciendo cuánto es 970 970 970 970 970 ¿Tarjeta? Efectivo Oh, ahí se jodió nosotros Eso es cash No tienen nada No tienen nada para tarjeta Ok ¿En cao pao? No, no tenemos No tenemos Tenemos cuatro dólares Tenemos cuatro Reales, brasileros Reales Reales Esa es brasileña Yo creo que lo tengo Oh, my God Oh, my God Oh, my fucking God No, 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 no No, pero él no acepta Entonces, no, no te preocupes Muchísimas gracias ¿Vos? Ese es el capo Cara, buenísima gente Que estamos conociendo esta noche Hijo de Y una coca para él Muchísimas gracias, hombre Gracias Bueno, escucha, ponele No lo llenes todo Ponele ahí nomás Pero puede detajar Y podemos poner aquí Y yo quiero que él prueba Porque él de México Nunca probó fene con coca Lo probé ahorita Pero lo que quería era Saber qué era Pero es directo Pero que Antiguamente es una bebida Digestiva Digestivo, claro Digestivo ¿Hasta ahí? Sí ¿Es mucho? Es 20% de lo que es de coca 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 Bueno, ya está Perfecto Salud Salute Falta frío Más frío Está fuerte ¿Está rico? Muy rico Pero Tú no pareces mexicano Tú pareces argentino Más argentino que Oh, mexicano Mexican boy Let's go ¿Y qué haces aquí? De vacaciones Vengo un crucero Elegiste un buen época Para vacaciones Y de casualidad Se dio Porque lo teníamos planeado De más de dos meses ¿Y México? ¿Qué pasó con México El fútbol? No se dio No se dio Porque estaba en el grupo Con Argentina Ah, muy bien No, eso sí Yo creí que iba a pasar Argentina y México En segundo lugar Pero Jugamos un mismo Ese gol de Saudi Arabia Le he jodido Buena suerte muchachos Muchas gracias Nos vemos por ahí Oh, my fucking God Esos argentinos Me cuidan Me cuidan Para que tomen un poco No, muchísimas gracias No, de nada No, mucha suerte Suerte a ustedes Gracias Tenemos que frenar con coca Gracias a los argentinos Que nos ayudaron Pura alegría Hijo de Buena Renata Sí, mejor Aquí, aquí Aquí voy a poner Puede tocar eso Gracias, mi amor Ahora podemos comenzar nuestra aventura en la noche de Argentina Pero, ¿por qué la gente está caminando a ese lado? ¿Será que...? Hombre ¿Por qué todo el mundo se va por allá? ¿Se acabó la fiesta allá? No, no, no Algunos siguen No, gente que se quiere Se está yendo Pero está lleno ya Se está lleno ya Sí, lleno Muchas gracias La verdad que estoy un poco Como... ¿Será que estamos yendo en la dirección? Todo el mundo se va para allá Y nosotros vamos para allá ¿Continúa la fiesta? ¿Se continúa? Sí Sigue, sigue Sigue Vamos, vamos ¿Eso es mi accidente? Sí, vamos, vamos ¡Ese es tu hija! Sigue Oh, ch... ¿No hay que ir caminando? Sí Sí I already have to go to the bathroom Vamos, vamos Vamos I'm going to follow these dudes ¿Cuál dijo? ¿Qué iba a hacer? Because everyone else is walking this way And these two are walking down ¿De dónde sos? Estados Unidos Estados Unidos, mira Sí Pascal, eso no es para nosotros ¿Hace cuándo que está mejor? Ayer ¿Ah, ayer? Ayer Queríamos hacer la fiesta con los argentinos Sí Entonces, nuestra aventura en la noche Esta va a ser una nueva serie a mi canal Like, comment, subscribe Amigo Gracias a Lionel Messi Gracias a Lionel Messi Somos felices 40 40 millones 40 millones 40 millones Somos felices Gracias a Lionel Silen al que la gente está el hijo Martínez que lo que está el hijo Martínez que lo que está que la gente está que la gente está el hijo Martínez que lo que está le cogió dos veces dos veces que lo cogió ¡Messi! ¡Messi, te amo! ¡Te amo, Messi! ¿Cómo te llamas? ¿De dónde es que estás haciendo aquí ahora? Celebrando, celebrando a pura full y grande el Livo que atajó una y lo intimidaron a todos los franceses. ¡Colombo! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, Argentina, campeón! ¡Mbappé la concha de tu madre, Francisco de puta! ¡Aguanta, Argentina! ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Vamos! ¡Aguante, Villa, Fiorito! ¡Ale, Ale, Ale! ¡Ale, Maradona, Maradona, Fiorito! ¡Fiorito! 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 ¿De ustedes, no? ¡Eso! ¡Me encanta! ¡Me encanta esta camiseta! ¡El golero, ¿verdad? ¡Oh! ¡Wow! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Sí, New Jersey! ¿Y cómo está la gente? La gente, para mí, que no existe en ninguna parte del mundo. ¡No! 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 Argentina, Argentina es otra cosa. Argentina es Boca Junior. Boca, Boca. Boca Junior. Con la canción, ¿te sabés? ¡Fastamos! Ahí está ahí. ¿El primero? El primero. Listo. Y me sigue ahí, después, en mi Instagram tiene mi información ahí y todo. Ese video acabo de... ¡Oye, Zlatan! Zlatan. ¡Bien! ¡Venga, Chicana! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao, chao! ¡Oh, Dios mío! ¡Leonel Messi! ¡Leonel Messi Street! ¡I gotta get a picture of this! En la esquina de Lionel Messi. Uber, Uber, ¿puede pegarme en la esquina de Lionel Messi, por favor? ¡Muchachos! ¡Muchachos! Renata, I think we're gonna have to drink... Oh, okay. There's the Obelisco. Oh, they still got a little flower. It's about to go down. Everyone's walking this way. We're going into the madness. This is when you should be going home, but no. We'd be like that. Here, Renata, ¿quieres tomar un poquito de fernet con coca? Sí, por favor. Oh, wow. Y, Renata, ¿qué opinas del fernet con coca? Parece una medicina. Parece una medicina. Es un tipo de medicina. Eso con certeza. Pero no sé si va a hacer bien para mí. No sé si va a hacer bien. Renata, es la única persona en Argentina que tiene que trabajar mañana. Don't tell my boss. Ruckers. Ruckers. You study at Ruckers? No. New Jersey. No, 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 no. I just voted on... Walmart. Walmart. Shout-out to Walmart. New Jersey in Argentina. Aguantamos. Vamos. Oh. Entonces, Renata. So yo, el capo. People love my jersey. Lautaro Martínez. Un día espero conocerle. Ahora es mi favorito jugador. Ok, no. Messi no es jugador. Él es Dios. Entonces, Lautaro es mi favorito jugador. Vamos, 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 vamos. Aguanta la Argentina. We're not, stay close to me, because I don't want anything bad to happen to you. If we're both, if you're getting jumped, I'm jumping in there, and I'm getting jumped. You ain't getting jumped by yourself. ¿Qué pasó? Una comida encontrada. Te invito. Ese fue dos tragos. No, te digo lo más, te digo lo más. So, okay. Just out here giving free sips out to people, because someone gave it to me, so. This is a COVID-free zone, by the way. There's no COVID here. COVID doesn't exist. Come on, Daniel. At least not here. No. Oh, let's go, let's go. Everyone, I hear music. Everyone's going over here. Let's go. Dance party. Spontaneous dance party. Junten. Yes, up. Ooh, I hear music. Let's go. You can't get up. No. You can't get up.... You stop? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, carajo! All right, we need more cocoa and yellow. All right, if they stop, I'll stop. If they go, bother out. I'll give you a little bit of fernet. I'll give you a little bit of fernet. Oh, no. Seriously? No. Serve it and give it. Oh, no. I'm sorry. Where are you from? Here? Yes. How do you feel today? Yes. Where are you from? In the United States. Really? Where? What part? New Jersey, near New York. You like fernet, right? No. Okay. Did you have a little bit of fernet? No. No? Okay. I love it. It's very good. Thank you very much. How do you feel? Happy. Obviously. Obviously. Why are you happy? For Messi. For Messi. Why more? Juliana and Vanessa. Alfred? No. They're happy. They're also happy. Very happy. That's my little boy. That's my little boy. Look at that thing. That's the dinosaur. Yeah. That's my little boy. Wow, right. That's my little boy. You saved me. Put all of them. Put all of them. Oh Ella dijo ponerme más frenes El Chapo Martini El Chapo Yo soy Oh He's good He's good folks No 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 Yo voy a caerme No, no te vas a caerme Yeah, pero él es atleto No, no puede ser La cámara La cámara lo pide o no? Holy shit I'm scared of shit right now Holy shit No, pero me va a ayudar a bajar Hey, a subir a bajar Ahora que hay un tacho que va dando vueltas No, no lo que quiera No, yo estoy muy bien No, 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 no Eso es muy pesado No hay tacho, no hay tacho I think they could die on hands at this point No, 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 no No, 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 no No, no, no Hey people La camina La camina Dale, dale con todo Dale, dale, dale Dale, dale Hola, 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 hola ¿Dónde un millón? I'm so scared, Renata ¿Dónde te vas? New Jersey, ¿cómo estás? New Jersey? Yeah I'm over here Oh, nice I had no idea I'd be up here right now, man I had no idea ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Oh, bro, I think I'm good right here, bro I think if I go any more up Renata, Renata Oh, shit, Renata, take a picture Holy shit Oh, la copa, la copa puede pasarme Oh, my God It's heavy Holy shit Renata, I got your fucking copa, carajo I got your fucking copa Ramo, Ramo, carajo Renata, can you take a phone, a phone solo? Ramo? Ramo 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 ¡Oh! ¡Woooh! 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 ¡Ano a la de la tóquina! ¡No a la de la tóquina! ¡Vamos a la tóquina! ¡Ey hombre! ¡Golad! ¡Oh! Tú eres mi camper Muchísimas gracias por eso Muchísimas gracias Mi hermano, te quiero mucho Fue un placer Holy shit, I did it You fucking did it Salud Salud, muchísimas gracias That was awesome Holy shit So I feel like the closer we get to the obelisco The crazier it gets These people up here Just on top of the bus terminal Zero fucks Oh my god And we're gonna come down We're gonna come down Hello Hello hombre, tu eres un capo muchísimas gracias Argentina, carajo River ¿Por qué River es mejor que Boca? orgullo orgullo, pasión pasión siempre, siempre eso, eso, vamos carajo corazón aguante Argentina, loco, aguante Quilme, loco corazón wow corazón, vive en el corazón siempre corazón ¿Usted es Brasil? no, 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 tengo un acento brasileño, pero soy de Estados Unidos cuando te quites, colega muchísimas gracias siempre, siempre corazón muchísimas gracias, y usted también un gusto para el tiempo decirle para que se inscribe en mi canal pero un besillo besillo, besillo, besillo besillo, besillo no, no, no did that two just ask me for a fucking beja? did that two just ask a kiss me? that was wild I was hoping a girl would ask to kiss me, but it was a dude ¿de dónde eres? de acá ¿cómo te siente ahora? eh, recontra emocionada me parece que es algo que nunca pensamos experimentar y acá estamos hecho ganamos ganó Argentina, la puta que te mario ganó Argentina, la puta que te mario somos campeones del mundo la concha de tu madre somos los mejores del mundo había que confiar hay que confiar porque había equipo ¿qué significa la concha de su madre? y nada, una puta argentina ¿qué significa? la concha de su madre la concha de tu madre muchas gracias I know what the concha de su madre means so everyone thinks I'm Brazilian because I got like a Brazilian accent which I kind of am, but I'm a gringo, dude I'm from the United States alright, here's where it's going to get crazy secure your fucking belongings here alright, here's where it's going to get crazy yo, 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 yo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡Incredible! 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 ¡Hombre! ¡Me regalas un poquito de coca! ¡No! ¡Está todo bien! ¡Sí! ¡Tengo Pernet, pero no tengo coca! ¿En serio? Trae lo que sea, la verdad ¡Ese! ¡Muchas gracias hermano! ¡Hijo de puta madre! Los argentinos son... ¡Muchas gracias! ¡Todo! ¡Muchas gracias! 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 Hold this, hold this, hold this. So it's funny, it's like a video game, it's like, every single time we're about to run out of de coca, alguien viene de coca, y mucho más de coca que pensamos, estoy llenando. ¿Te puedo entrevistar? ¿Es tu hijo? Sí, es mi hijo. ¿Puedo entrevistarle? Sí, hijo mío. Si él quiere, si él quiere. Me voy a preguntar, vamos a estar tranquilos. Me diga, ¿cómo te llamas y qué estás haciendo aquí hoy? Me llamo Beli y me gusta esto. Y me diga, ¿por qué te gusta River Plate? Porque es grande. El más grande que toca. Sí. Y me diga, me diga, ¿cómo te sientes después de ganar la Copa Mundial? Bien. Y da una, dale Argentina ahí a la cámara. Fuerte, pero fuerte. ¿Eh? Vamos a Argentina. Vamos a Argentina. Eso. Muchas gracias, muy lindo, muy lindo. Gracias. Unbelievable, qué muleque. Es mi amigo. Vamos a iTunes 1,5 millones de dólares por 17 and dólar. ¡Vamos! Ay, ay. Vamos aίας por qué. Va a hacer un print o algo así. Pero es eso. Mi YouTube va a estar... Oh, es YouTube o instagram? Entra... Y después toda mi información de YouTube está ahí. Gracias, ama. tenemos mucha rama. ¿Estás in there un poco más o no? ¿Qué pasó? ¡Oh, mierda! 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 It smells so bad there. It smells so bad. Honestly, everyone is pissing. Right there. And it smells like this. And that's that. And that's it. Hey! 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 ¿Puedo entrevistar rapidito? Si ¿Cómo te sientes ahora? Feliz Gracias Messi por darme la Copa Me diga, cuando tu pensaste que iba a ganar la Copa Imaginaste una gran fiesta ¿Cómo es la diferencia de la expectativa a la realidad? La realidad, mirá lo que es esto, es lo más lindo que puede haber en el mundo Hay cosas que no se describen, se pasa, mirá lo que es esto Esto es Argentina, mirá lo que somos ¿Riverpool, Boca o otro? Boca Junior siempre ¿Por qué? Porque es lo más grande del mundo Muchas gracias hermano Suerte, no a usted, chao El bebé Oh, el bebecito Oh, carajo ¿Cuántos años tiene su bebé? Tiene tres meses ¿Tres meses? Y yo veo que está tapeado sus orejas Sí Pero tú pensaste que era importante que él vive eso, verdad? Sí, obvio, es súper importante Yo cuando tenía dos años salió campeón Argentina Así que no recuerdo esos momentos Pero creo que a mi bebé se lo voy a contar Y ojalá que Argentina salga otra vez campeón del mundo Así él lo puede vivir Pero ya un poquito más grande Tu bebé es hermoso Muchas gracias Y me diga, me diga ¿Cómo se compara a tu expectativa de la Copa? Oh, no tiene comparación Esto es único Es único Diego, Dios, Messi Se lo merecen todos El pueblo argentino se lo merece ¿Te sientes bien? Sí ¡Estás feliz! ¡Estás feliz! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 También voy a hacer una cosa Yo sé que Había cosas destruidas Pero yo no vi una Lucha, briga Nada aquí Eso yo creo que es por pelea Eso yo creo que es bien importante Yo sé que hay mucha locura Pero la gente no está Peleando Ven aquí Tú viste una lucha aquí Una briga Nada, todo fiesta ¿Verdad? Todo buena ¿Todo fiesta? ¿Brasilero? No, no, no Todos me preguntan Que soy brasileño No, la verdad que I'm from the United States Pero viví en Brasil ¿No viste lo que es esto? Una fiesta ¿Cómo se compara a otro? No se compara a nada No se compara a nada Aparte, mirá Familia con niños Niño de 6 años Que veo por primera vez Campeón en Argentina Yo tengo 35 La primera vez que veo Campeón en Argentina Porque en el 86 No había nacido Nací en el 87 Así que la primera vez Que veo a Campeón en Argentina En el mundo Él también Así que imagínate Es una fiesta para la familia Siempre ¿Cómo te gusta la fiesta? ¿Eh? ¿Te gusta la fiesta? Sí ¿Qué piensas de Argentina Y fútbol? Se juega bien Se juega bien Él sabe Sí, le gusta No Gracias, eh Ustedes son lindos Tus hijos son lindos Buena suerte Éxito 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 Muchísimas gracias ¿Dónde sale? Canal de YouTube Mi canal ¿Canal cómo se llama? Fabio Mesa con Z Fabio Mesa Listo Sí, muchísimas gracias Pues primera cosa Somos campeones mundiales Somos lo mejor del mundo Somos lo mejor del mundo No se compara con esto Nada Hombre ¿Qué es tu tatú? ¿Eh? ¿Qué es tu tatú? Está bueno ¿Qué dices? No, no dice nada Es muy único Nunca vi un tatú así Muy, muy, muy Tatú vikingo Tú vas a hacer un tatú de la copa Obvio Sí Obvio Está esperando ¿Cómo es que se ve en la copa? Todos nos tatuamos Y me diga ¿Qué va a ser tu nuevo tatú? ¿Dónde? ¿México en la copa? México en la copa ¿Qué prometimos? El 5 de copa El 5 de copa Prometimos El 5 de copa El 5 de copa El 5 de copa Me diga ¿Por qué Argentina es diferente En tema de cultura del fútbol Comparado a otro lugar del mundo? Porque se siente en el corazón Hay pasión Somos familia No estamos cagando de hambre Pero claro que es esto Y usted sabía que tenía un chance de ganar Entonces tenía una expectativa ¿Cómo es la comparación de tu expectativa de la fiesta de cigana y ahora la realidad? No, es increíble Es increíble Es algo inexplicable Es algo inexplicable Es la primera que pasa a uno No te lo puedo explicar Porque no vas a entender La final es que perdimos Cuántos años la lloré Pero no se terminó Porque no vas a ganar La final es que perdimos Ya somos campeón mundial Ya llevo En el cielo no devolver Que no voy a vivir Cuando no tienen buena tierra Vaya cerca de la bebé Tú no me voy a decir Tierra del mundo De la bebé De la fiesta que jamás olvidaré ¿Cómo entras? No, 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 no. Muchisimas gracias. Fue espectacular. Ah, escribir, Fabio Mesa. Es más, eh. Solo a empezar a que la taco. Sí, de hielo. Sí. Hombre. No hay mucho, eh. No hay mucho, pero hay. De ayer. Oh, hombre. Te quiero mucho, serio, serio. ¿Te puedo entrevistar rapidito? ¿Entrevista? No. No, vamos a mostrar esto. No mostramos esto. ¿Entrevista, Fabio? Este es de YouTube. Vamos, vamos, vamos. Soy de Estados Unidos. ¿Qué tú piensas que Estados Unidos puede aprender de la cultura argentina? No pasa, la Argentina es algo único. Entonces, es mundial. Ya sea de Maradona, lo de Messi hoy, todo es bueno. El fútbol es lo que nos fortalece todo. Es la unión, es la unión. Fíjate, fíjate lo que es la unión. Estoy viendo, estoy viendo. Pero, ¿cómo comparó? Tenía una expectativa. Como, oh, si Argentina gana la copa, va a ser loco. Y ahora ganó, es realidad. ¿Cómo fue la diferencia de la expectativa a la realidad? ¿Qué estás tomando vos? Fernet con coca. Ah, mira, 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 mira. Teníamos Fernet y la gente me está dando una coca para ayudar. Quería ser argentino. No, Fernet, el argentino es muy humilde. Es dado. El argentino es dado. Tiene lo sucio, pero es dado. Y después, bueno, después... Oye, toda la unión. La unión. Yo vengo a festejar acá, y después vamos a festejar yo y todo. Y yo no vi ninguna pelea. No. Es toda alegría, ¿verdad? No, es toda alegría. Lo que es pelea es política. Lo que es unión de gente... Es tarde puede ser. Más tarde puede ser que a alguno le falten. ¡Eh! Me robaron. Hasta ahora es toda alegría. Claro. Yo vengo a disfrutar. El Quirombo me voy. Sí. Vengo a disfrutar con todos. ¿Y esos son tus hijos? No, el hijo de él. ¡Oh, papá! ¡Papá! Vamos. Mi hijo... ¿Cómo te llama? Joaquín. ¿Y? Ramiro. Medía. Mi nieto. ¿Tu nieto? Medía. ¿Cómo te estás sentiendo ahora, como después de ver a Argentina ganar la Copa? Muy bien. Emocionado. Feliz. Después de tantos años. Sí. Después de como 36 años ganamos una Copa. Pero usted no tiene 36 años. No, después de 36 años. No, iba a decir, pero después de 36 años. Usted no ha esperado 36 años. No, yo tuve que esperar 36 años. Me diga entonces tú. Sí. ¿Cómo compara 86 a 2022? No, siempre muy emocionante. El topo. O sea, el logro más grande que se puede llegar a conseguir a nivel popular es esto. Es el fútbol. El fútbol es lo más grande que hay. Y me diga, me diga, me diga. Como mucha gente habló de 86. Ustedes no estaban como vivos todavía. ¿Cómo compara la idea de ganar una Copa a la realidad? No sé. No sé. No sé. No sé cómo responderme. No vieron a Maradona ellos. Ese es el tema. ¿Y Messi? ¿Qué piensas de Messi? Messi es muy bueno, pero le falta pata. ¿Qué falta? ¿Qué? No, Messi ya está. Messi logró lo máximo. Lo máximo. Es indiscutible. Lo máximo. Maradona también. Está en nuestros corazones por la eternidad. Pero Messi es lo máximo. Hoy por hoy es lo máximo. No hay nada comparable. No hay más. Es nada, nada. Es único. Es único. Tremendo. Muchísimas gracias. Abrazo, abrazo. Gracias a Messi por ser argentino, loco. No hay nada más. No hay nada más. Ven Rao, ¡ay!. No hay nada más. No hay nada más. Me dio un mierda. Estos argentinos estamos todos locos Si, muy locos, muy locos Paraguay no ha ido a la copa desde 2010 Tiene un consejo para los paraguayos Volver a la copa Bueno, desde ya Un abrazo fraterno para los paraguayos Que acá hay millones de paraguayos Viven millones de paraguayos acá Es un pueblo muy querido, muy trabajador Yo conozco mucha gente muy trabajadora de Paraguay Que ya De generaciones De nietos paraguayos Trabajando acá y que sigan adelante Tienen grandes jugadores Tienen un corazón enorme Y Dios quiera que alguna vez se le dé también a ellos La próxima de Estados Unidos Hay 48 equipos, por favor, Paraguay Vamos, Latinoamérica, juntos Vamos, vamos, Latinoamérica, de verdad Eso Para arriba Planeamos Esperá, ¿qué está pasando aquí? Está haciendo la promesa ¿Qué fue la promesa? Decile la promesa El día que perdimos contra Arabia Yo dije Si Argentina sale campeón Me afeito la cabeza Y acá estamos Mirá Acá le está la selección Oh, oh, oh Ay MVP Can you get it from here? No Holy shit ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? Buenas noches, otra noche maravillosa en nuestra tierra. Estamos con Lautaro. Lautaro? Lautaro, sí. Claro, como Lautaro Martínez. El mismo como mi camiseta. Ese es el capo. Y la verdad que ahora, we're out here in freaking Buenos Aires. And we're the fucking gringos. All we have is fucking $4. But my friend here is going to help me. Because he doesn't accept the card. He doesn't accept the dollar. But my capo will help me here. Okay, excuse me. ¿Qué estaba hablando? ¿Estabas hablando alguna cosa de mí? No, no, no. ¿Vas a corte la cámara? No, no, no. De la chica de eso. No, te digo nomás. Yo debo ser brumador. Yo no le cuento a la chica. ¿Tu secreto está conmigo? Entonces, Lautaro, me diga. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y me digas un poco de tus cosas? Teníamos conmigo temprano a ver el partido. ¿Y ahora estás celebrando? No, ya pasaron los festejos. Ya estamos volviendo. ¿Estás volviendo? Sí, estamos volviendo a casa. La verdad es que nosotros vamos a hacer más una vuelta y después a la casa también. ¿Y es peligroso aquí después de la noche? Lo soy por acá, pero puede ser. Puede ser. Hay mucha policía igual. Hay mucha policía hasta ahora. Eso. Y también como yo tengo fe en la gente. Yo tengo mi confianza. No, la verdad es que aquí estamos. Somos de Estados Unidos, de Brasil. Estamos aquí grabando cosas y tomando fernet con coca. Tenemos a mitad de fernet, entonces necesitamos coca. Cuando suben a algún lado, vamos a ir, man. Un grande coca. Coca grande. Give me the dollars, give me the dollars. Caliente. Bueno, tiene hielo, está bien. No hay nada frío. Ni diet, dieta. Coca-Cola dietética, digamos. Cero. Nada frío. Give me the fucking diet. Yo soy gordo. Yo necesito un poco de dieta, entonces ¿por qué no? No, no dieta. Si está frío. El peor calor, ¿verdad? Yo no quiero vivir a calor. No. Yeah, you're hot. Give me... ¿Cuánto, eh? ¿Cuánto, eh? ¿Cuánto? ¿Dos dólares? ¿Está bien? ¿O cuánto? No, una, una. No, dos. Una, 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 una. No, no, no. Yo, I'm going to give him one just because he was such a fucking respectful fucking lad, bro. Wow. Tú eres muy respetuoso. ¿Esa es tu novia? No, no. ¿No más, chicos? Amiga. ¿Esa es la novia? Wow. Capón. ¿Está con ustedes? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Gracias. ¿Puedes decirle a mi fan para inscribir y para dejar un like y un comentario? Eh, no escuché, no escuché, perdón. Subscribe, like, comment. Eh, suscríbanse, denme gusta y comenten. Eso es mejor. Claro, español mejor. Gracias. Muchísimas gracias, hombre. Hasta luego. Gracias. Chao. 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 Muchísimas gracias. Este es el pernet con coca. Una bebida bien argentino para celebrar cualquier cosa, especialmente cuando ganan una Copa América. Ok. Primero, tú coloca el pernet. Y coloca mucho pernet. Hop. Y de, hop, casi me pan a lones. Y después. Hopa. Le mete la coca. Y es muy simple. Pernet con coca. Salud. Renata, ¿cómo está la pernet con coca? Vamos a probar. No sé cómo. Ay, te me expliqué. Mmm. Parece medicina. Es una medicina, con certeza. Es una medicina. Me dices. ¿Puede? Es una medicina. Es una medicina. ¿Es una medicina que sea? Oh, mi Dios. Maldonado en Argentina Maldonado en Argentina Saludos a Estados Unidos Eso, eso, vamos, ten el micrófono Oh, esta aquí, esta aquí Me diga, como estas sintiendo ahora Saludos a Estados Unidos, Argentina Mira lo que es esto, una fiesta Mira la copa Ella tiene la copa, como se siente Estamos todos felices, estamos todos felices Como se siente de tocar la copa Estoy recontenta, es lo mejor del mundo Mejor del mundo Y me diga, cual era tu expectativa de ganar la copa Y cual es la realidad Mucho nervio, mucho nervio Me pareció mucho nervio Lloramos, lloramos Ella tiene la copa, ella es la Messi Como te siente ahora? Feliz Y nos recapamos Perro, somos campeones del mundo Eso, eso lo importa Hoy somos lo mejor del mundo Muchísimas gracias, me manda un mensaje Y despues te mando el video Y despues vamos a River o Boca? River o Boca? Yo soy de Boca, pero hoy no importa Aunque sea de River, tuve un abrazo Eso, eso Eso, eso De todo el planeta, dice que va a Estados Unidos Youtube Si sea de River, yo soy de Boca, tuve un abrazo It ¿Quién es ese? Messi Oh, Messi 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 Un abrazo 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 Ganar Un abrazo Un abrazo Un abrazo Lo Cy春 Un abrazo Un abrazo Un abrazo La que debemos dar la tercera Quiere ser campeón mundial Y a llevo Dejen ser los buenos Como me voy con la torta Alejándolo a Leone Final lap of the night These are the ones who are really partying Because a lot of people went home Now we're fucking here My man wants a sip But, but, but No, but no con coca Me diga Una palabra antes de la bebida Como un saludo Aguanta que pinta Aguanta que pinta No es nada más que a bebida Es saludo Actua América Yes Covid laso nichts in Argentina Aguanta 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 Let's go to the bus. There's a bunch of people chilling on the bus. First of all, shout out to the dude with the fucking bamboo flag. That shit is fucking bamboo. We're champions, bitch! We're champions! For the Dibu. Dibu, I love you all my life. I love you all, Dibu. If you live here, what would you give to Dibu? That's what you want. I love you all my heart, whatever you want. I love you all, Dibu. I love you all, Dibu. But Dibu, whatever you want. I love you all my fucking soul. With all, with all, whatever you want. Dibu! 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 That was amazing. Oh, you made this group out. Vamos, Dibu, carajo! Vamos, Dibu! Okay, Dibu, I love you. You are my wife. You are my boyfriend. You are everything to me. I love you with all my heart! Dibu! And Messi. Messi. Messi is the best of the world. But Dibu, I love you. Messi, I love you. Dibu, I love you. If Dibu was here right now, what would you tell him? I would do to him whatever he wants. Dibu, I love you. I love you, Dibu, I love you with all my heart. I don't have your English accent, but I love you with all my heart. Vamos, Dibu, carajo! That was unreal. That was unreal. Dibu, if you're listening right now, this girl will do anything for you. Literally anything. Bro, there. So they got a bus that you can just climb on. Like, it literally says, Subate. 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 La Copa del Mundo, amigo. La Copa que todos estábamos esperando. ¿Cómo te sientes a ganar la Copa? Pero como... Es la Copa, ganar la Copa. ¿Cómo se siente? No lo puedo creer, amigo. No lo puedo creer. Estábamos esperando tanto esto. Años y años esperando esto. Y se dio... Años y años esperando la foto con Leo. Con la Copa. Y se dio, amigo. Y se dio. Y somos campeones del mundo. ¡Somos campeones del mundo! Última... Había una expectativa. Ah, cuando ganamos Copa va a ser loco. Y ahora llegó la realidad. Me descuido. ¿Cuál es la diferencia de la expectativa de la realidad? Es lo mismo. La expectativa era alta. Porque sabíamos que podíamos. Y se dio. Sufrimos. Sufrimos... A la boca. Sufrimos a la boca. Y somos campeones del mundo, hermano. ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Dale! ¡Somos Dani! ¡Dale! 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 ¡Sí, ahora vamos a hacer $30! ¡Media! ¡No, entra todo, entra todo! ¡Media, media, media! ¿Cuál fue la...? Antes, tenía una expectativa. Si Argentina gana la Copa, va a ser así. Y ahora llegó. ¿Cómo compara la expectativa a la realidad? Siempre lo superan, la verdad. Siempre. Esto es increíble. Mucho sufrimiento, pero la verdad que esto es increíble. La verdad que no me lo esperaba. Pero tenemos que sufrir porque éramos Argentina. No podemos ganar 2 a 0. ¿Qué está tomando? Agua. ¿Y qué está tomando? Vino. ¿Por qué la diferencia? Porque él convierte el agua en vino. Claro, como Jesús. Como Jesus. Y acá está el Dios. El Dios de Maradona te bendice. Totalmente. Muchísimas gracias. Y yo frené con coca. ¿Ferné? ¿Querés? 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 ¿Salud? ¿De Estados Unidos? ¿De Estados Unidos? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Fabio Mesa. Con Z. Fabio Mesa. Un gusto. Nice to meet you. Estamos en Instagram. ¿Fabio Mesa? Con Z. Sí, sí. Con Z. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos carajo! Muchas gracias. Estamos juntos. ¿Ahora? Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 함es gracias. El amigo, te intento de regresar. Te ando, meelsa gracias. Y yo, meelsa gracias. Suave más grande grita. Y yo, meelsa gracias. Y yo, meelsa gracias. Y yo, meelsa gracias, la señora. Y yo, meelsa gracias. Y yo, meelsa gracias. Y yo, meelsa gracias. Y yo, meelsa gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Entrevista! ¡Entrevista! ¡Hombre! ¿Cómo llegaste adentro del Omnibus? Esto es un emprendimiento con unos amigos. Nos pusimos este Bondi y creímos en el sueño de la selección. ¿Entonces ustedes colocaron este Omnibus aquí? ¿Cómo? ¿Usted, como tú y tus amigos, colocaron este Omnibus aquí? Sí. Nosotros nos vinimos hoy, somos de Villa de Mayo. Vinimos, no sabíamos si prendía el Bondi, lo prendimos y nos vinimos. Y me diga, había una expectativa de, ah, si Argentina gana la Copa va a ser loco. Y ahora es realidad. ¿Cómo compara? Mirá lo que es. Esto es Argentina. Mejor que esto no existe. Esto es una fiesta. Mirá lo que es. Un mensaje para los gringos que no saben cómo es fútbol aquí en Argentina. Todo corazón. Hay un momento que te olvidás de todo, cualquier cosa. Y solo se hace con el corazón. Es solo gringo. Dejen de pensar en el iPhone y vivan con el corazón. Esa fue la mejor respuesta. Increíble, hermano. Obviamente, necesitamos el corazón, carajo. Adiós, hermano. Adiós, hermano. Adiós, hermano. ¡Dale! ¡Muchachos! ¡Ahora no volvís pa' ilusionar! ¡Dale! ¡Ahora la tercera! ¡Quiero ser campeón mundial! ¡Que el cielo no podemos ver! ¡Que el cielo no entendille! ¡Ahora no volvís pa' ilusionar! ¡Que el cielo no podemos ver! ¡Porque no vamos a crecer pools de formación mundial! Y se terminó, porque en el maracaná, la firma y color azul, la borrana, el papá. ¡Muchachos! ¡Ahora lo mismo en mi sonar! ¡Vengo a la nación de serenar! ¡Vengo a ser campeón mundial! Hola Cierre delальном, en el cielo no puedo ver. No veo elazón nunca para estar conmortal. ¡Vengo a ser campeón mundial! ¡Vengo a ser campeón mundial! ¡Vengo a ser campeón mundial! ¡Joder, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En lugar de la disabilities! ¡Clarad, like, comment, subscribe! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? Estados Unidos ¡Suscríbete! ¿Qué piensas de la celebración argentina? Creo que la celebración argentina no es nada que nunca he experimentado en mi vida Esta es Argentina, la tierra de Maradona, la tierra de Messi la tierra de grandes personas ¡Suscríbete! ¡USA! 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 ¡Suscríbete! ¡Argentina! ¡Me encanté! ¡Yo soy campeón mundial! ¡Avante Argentina! ¿Qué pueden aprender los americanos de los argentinos? ¿Los americanos de los argentinos? ¡Los americanos de los argentinos! Los argentinos pueden aprender sobre la pasión Los argentinos son muy pasionistas ¿Cuál es tu canal? Fabio Mesa Fabio Mesa Zeta, un Zeta Fabio Mesa, Mesa con Zeta Ok ¿Crees como Argentina? 2022 campeón mundial mundial ¡Muy difícil! ¡Un saludo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? ¡Un minito! ¡Un minito nomás! ¡Ale! ¡Ale! ¡Argentina! 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 Quiero que me diga la licencia. Me gusta repetir la leche. Yo lo pido en inglés. Yo lo pido en inglés. ¿Puedo hablar en inglés? ¿Puedo hablar en inglés? Sí. Yo lo pido en inglés. Déjame decirte. ¿Qué necesitan los americanos saber para obtener mejor de los argentinos en fútbol? Primero, es el fútbol, no el fútbol. Primero. Segundo, jugarás el fútbol. Nos dañamos. Nos dañamos como Diego Maradena y como Lionel Messi. No es sobre la torre, ¿verdad? No, no. El dinero, el dinero va y va. Pero el fútbol, es en dejar. El aguante y el maradena y la concha bien de la gorra. ¡No! 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 ¡Hasta luego! ¡No! Like, comment, subscribe. ¡Esto es, como, el mejor video que hemos hecho hecho. Es como que cada video que hacemos es lo mejor ¿Cómo vamos a recordar la bandera? Vamos, vamos, vamos ¡Ey, ey! ¡Sabe para los argentinos! ¡Hola muchachos! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¿Qué pueden aprender los americanos de los argentinos? Los americanos ¡Samos unidos! El fútbol no es tanta estrategia La verdad, al contrario de la vida, el fútbol es pasión, es garra, es equipo, es solidaridad El fútbol es más que un deporte El fútbol, para nosotros acá en Sudamérica, lo vimos como cultura El alma que se va por un rato, se va a jugar, se va a pasear El corazón, carajo El corazón 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 El corazón